louis progresa y gracia la misericordia es el sancista louis este es el segundo vídeo en el curso del vudú del tarot el segundo la segunda parte si no ha visto la primera parte puedes ver igual los mis vídeos está la segunda parte y vamos a hablar de los cuatro palos ya que hable de la arcana mayor estas son las arcanas menor pero antes que empiece con estos palos voy a empezar voy a darte un clip de la última parte del primer vídeo para que puedas revisarlo y si no ha visto el primer vídeo por favor regresen o vayan para mi youtube y búscalo y después regresan al segundo entonces este es el segundo vamos a tener el tercero el cuarto y el quinto pero vamos a hablar de los cuatro palos en el primer vídeo hable de la arcana mayor y estas son las arcanas menor te voy a demostrar ahora mismo este la última parte del primer vídeo y después voy a empezar con esta arcana o este palo mejor dicho que es el palo de rada aquí está rada y aquí está los petró aquí está los congo y aquí está la santería vamos aplicar un poquito más de eso más tarde pero ahora va a empezar con la última parte del vídeo ok de la última parte del primer vídeo y después voy a empezar a hablar un poco más de lo que es la lo que que significa la el palo de la división rada la próxima carta es carnaval o carnaval esto representa un tiempo de ceremonias de iniciaciones a una sociedad a un templo a un templo espiritual aquí tuve la persona que va a recibir iniciaciones con la cabeza tapada con un pañuelo o con caracoles aquí está el maestro y aquí está la sociedad o la familia espiritual iluminando su camino la carta como toda carta alrededor puede ser negativa o positiva dependiendo en las cartas que están alrededor si son positivas usted está en camino bien que te va a traer muy mucho bien te va a elevar a ti te va a traer tranquilidad te va a traer luz si las cartas alrededor son negativas es que esta quizás esa sociedad no es para ti esa comunidad no es para ti no es para tu bien pero es una carta de iniciación de familias de grupos de gentes de amigos de 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 todo que tenga que ver con gente que están alrededor de ti actos 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 que vas a cometer con tus familias vamos a tener una fiesta o una boda o un nuevo nacimiento de un niño y si es ceremonias espirituales es una ceremonia dependiendo las cartas que si son negativas es una ceremonia que no quizás no es buena para ti que no te va a traer iluminación si las cartas son positivas que están alrededor es que los es una iniciación muy buena y positiva que te va a hacer muy bien y que vas a recibir iluminación vas a seguir adelante para que ese ese esta carta te traiga muchas bendiciones la última carta de la arcana mayor del budu tarot es la de los varones los varones son esos muertos que uno se ha olvidado son esos ancestros super 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 antiguos y en esta carta tú vas a ver muchos varones que son los vedeces aquí está tal varón de la cruz el varón del cementerio el varón la cua mamá bullita la baronesa esta carta representa festividades representa conexión con tus muertos una conexión con un espíritu que tú no conocías un servicio una fiesta una ceremonia algo de pasión algo que tú le tienes una pasión que tú le tienes un deseo que es inmenso representa protección hacia los niños a a a a recuérdate que los niños son muy protegidos por los vedeces los vedeces son esos muertos que todavía no son lo haces o santos pero es que están en el camino hacia ser santos o lo haces o misterios y representa esos muertos y representa esos muertos de tu pasado que tú no conoces representa una ceremonia una fiesta algo que viene para ti entregándote a una espiritualidad como chamanismo santería espiritismo tú eres una persona que tiene clarividencia que tienes que escucha mensajes de los muertos que no es solo que pronto tarde o temprano vas a encontrar la comunidad que es buena para ti si las cartas alrededor son negativa es que tienes tienes que tener cuidado de sociedades que no son bien para ti fiestas o ceremonias que no te van a hacer bien que te van a hacer más mal o más daño que bien si las cartas alrededor son positivas son espíritus que te protegen espíritus que te guardan espíritus que te están pidiendo servicio un espíritu nuevo un espíritu que es inocente que necesita luz que necesita elevación pero que te trae mucha dulzura representa si es un guede representa hacerle un servicio o una ceremonia en el cementerio a entregarle no sé puede ser jengibre ron licor tabaco al cementerio a esos espíritus que son olvidados y ya esos espíritus que uno no se recuerda los nombres esta es la primera parte de este el primer palo que vas a notar aquí en la arcana menor es la de la rada bueno como yo la tengo porque en el libro es un poquito diferente pero yo lo puse en esta orden y vamos a hablar de esos de la rada de los dos espíritus conocidos en el sanse y en la 21 división como la división blanca y ellos están simbolizados por aire por el elemento aire son espíritus benévoles espíritus tranquilos más pasivos no todos que van a encontrar en esta en este bueno en esta en este palo son es son de rada pero la mayoría son de rada son espíritus benévoles espíritus tranquilos espíritus que traen mucha luz y esta es la primera carta perdona vamos a hablar primero de dambala y dambala huedo dambala huedo es el padre de los misterios el padre de los loases en esta carta representa cuando uno en bueno vamos a suponer en la cortura puertorriqueña vemos un serpiente le tenemos miedo por la tradición cristiana que que no habla del serpiente del del jardín de edén de adán y va pero recuerdan que la biblia también le menciona que moisés tenía ese palo que se transformaba en culebra y le daba más magia ahora si notas es el palo con la culebra de moisés no esta carta representa que uno tiene que desarrollar pero cuando uno va a desarrollar espiritualmente uno se va a encontrar con obstáculos que quizás te va a dar miedo y uno tiene que conquistar esos 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 esas cosas que no van a traer la segunda carta La segunda carta es de Nana Boclu. Nana Boclu es visto como la abuela de los misterios en el antiguo África y en el Brasil es conocida como Nana Boclu. Y ella es madre de los primeros divinos gemelos que son Mawu y Lisa, los espíritus de día y noche, sol y luna. Y aquí Mawu y Lisa se fue transformando como la maraza, los divinos gemelos. Y aquí tú vas a ver, detrás de ello hay un árbol. Ese árbol es una ceiba. Y para nosotros esa ceiba representa gran boa, el boa que se llama el gran bosque, el bosque más antiguo. Pero vamos a enfocarnos más en uno de los divinos gemelos que le está dando de un makuto una mandraga a otro, a uno de sus hermanos. La mandraga representa un raíz que se parece como un ser humano y es una mandraga que es muy venenosa, pero también representa protección. Ahora, la carta significa que él está entregando a él la mandraga de protección para proteger a su amigo, a su hermano, un resguardo, un talismar a otro que está recibiendo veneno. O sea, puede ser de magia negra, puede ser de envidia, le está dando un talismán de protección. Y esta carta significa trabajando o entregando un talismán para proteger, para ayudar espiritualmente. Y recuerda que aquí es la mandraga, la mandraga representa, es un talismán natural y no solamente puede ser una mandraga, puede ser una piedra, puede ser un talismán, puede ser un rosario, lo que sea. Y también aquí tú vas a ver el árbol que representa para darte fuerza, estabilidad. La tercera carta representa el guedé, guedé y en esta carta vas a notar que el guedé que está representado es el guedé de la cruz o también puede ser el guedé limbo. Y esta carta representa esos muertos, guedé limbo es como es visto en el sanse como san expedito. Y esta carta representa, hay un muerto alrededor de ti que te está hablando, puede ser un guedé de tu antepasado, puede ser un espíritu que no conoces, que está alrededor de ti, si las cartas son positivas. Ahora, si son negativas, las cartas que están alrededor son negativas, puede también representar un espíritu de causa, un espíritu atrasado, un espíritu en el limbo, en el pulgatorio, que te está atormentando. Puede ser un espíritu que alguien te mandó haciendo brujería. Y esta carta te está dando mensajes de cuidarte espiritualmente de tus enemigos, que quizás te está mandando ese espíritu intranquilo, ese espíritu burlón, ese espíritu en limbo, en purgatorio. Y eso es si las cartas alrededor son negativas. Si las cartas son positivas, es un espíritu de tu antepasado que tú no conoces, que te está trayendo bendición, que te está trayendo mensajes. Y dependiendo de las cartas alrededor. La próxima carta es de Agüe. Agüe, bueno, también en Haití se llama Metagüe Tawoyo. En la santería cubana es conocido como Locum. Metagüe Tawoyo es el esposo de la sirena, el esposo de Madre Yemaya. Y esta carta representa un viaje. Puede ser ese viaje de un viaje, puede ser un viaje de, puede ser en carro, puede ser en guagua, puede ser en bicicleta, puede ser en barco, en bote, en avión. Puede ser para un pueblo cercano, puede ser para otro estado, otro país. Pero la carta representa un viaje que viene hacia ti. Y un viaje que es quizás una vacación, un viaje de descanso, un viaje de transformación. Puede ser, dependiendo de las cartas alrededor, puede ser un viaje para una boda. Puede ser una carta, un viaje que te viene para, no sé, para una iniciación en una tradición espiritual. Pero es la carta del viaje. Haciendo así es el viaje va a ser bueno. Te va a traer mucha benevolencia. Te va a traer muchas bendiciones. Si está boca abajo es un viaje que no te va a hacer muy bien. Y todas las cartas, dependiendo si están boca arriba o boca abajo, se le cambia el significado. O sea que el significado va transformando a un poquito más negativo. Pero para enfocarme en eso serían muchos videos. Vamos a enfocarnos solamente en hacia boca arriba. Y es un viaje, un viaje que te viene hacia ti. La próxima carta es de Ogún Ferraje. Ogún Ferraje representa la carta de cosas de trabajo, de tecnología, de labor fuerte y duro. Pero no solamente representa eso, también representa, bueno, si está alrededor de esta carta, puede representar un viaje que te puede traer un accidente. Pero representa enfocarte. Si estás manejando un carro, enfócate. No estés texteando. Enfócate toda tu energía en manejar y mirar la calle. Si estás manejando por mucha hora y te sientes cansado, parre. Parre y descanse. Es una carta que puede también hablar de accidentes. En esta carta también, dependiendo de las cartas que están alrededor, no solamente habla Ogún Ferraje, también puede hablar Papacandel o Cedife. La próxima, próxima carta es de Papalekba. Papalekba es conocido como Elegbara, Elegwa, dependiendo de la tradición. Pero aquí es Papalekba. Y esta carta significa mensajes, significa comunicación. Dependiendo de las cartas que están alrededor, el mensaje puede ser bueno, el mensaje puede ser negativo, puede ser chismes, puede ser bochinches, puede ser un mensaje que te viene en un papel, puede ser un mensaje que te viene por teléfono, por texto, pero algo viene, un mensaje que es muy importante. También representa, si uno conoce a Elegba, como conoce a Ogún Ferraje, a Agüe, a todo, hasta Gedilinbó, lo que sea. Cada cual tiene sus sacrificios, su ofrenda, sus servicios. Eso es una cosa que uno debe aprender, porque aquí no tenemos todo tiempo para hablar de eso. Pero aquí también, como cual, tiene su servicio. Y este representa, o su ofrenda, este es, como dije, una carta de mensajes. Un mensajero, alguien te va a traer un mensaje. Dependiendo de las cartas que están alrededor, puede ser un mensaje para tu bien, o un mensaje para tu mar, puede ser un chisme, un bochinche. Y esa es la carta de los mensajes. La próxima carta es de Erzuli Freda Daumen. En el Sanse y en la 21 División, Erzuli Freda Daumen, es vista como la metricilio. Esta carta representa una mujer de orgullo, una mujer que le gustan los perfumes, que le gustan las cosas caras, de mucho plata, la mujer que le gusta la elegancia. Y ella fue esposa, bueno, en el vudú, fue esposa de Agüe, por eso tú notas ese barquito aquí, pero no solamente fue esposa de Metagüe, o una de las esposas de Metagüe, también fue una de las esposas no necesariamente de Ogum Ferange, creo que fue más de Ogum Valenjo, pero eso lo vas a conocer más tarde en otro video, pero esta carta representa a una mujer que le gustan los placeres, que le gustan las cosas lindas, que le gustan las cosas finas de la vida, darle ese viajecito, ella le gusta tomar sus viajes, le gustan cosas bonitas, esos trajes, es una mujer, puede ser orgullosa, una mujer que no necesariamente se lleva bien con otras mujeres, es una mujer de un carácter fuerte, una mujer dominante y poderosa, es como una reina, que sabe lo que quiere de la vida, lo que acepta de la vida, y lo que no acepta de la vida, y es una carta de una mujer poderosa. La próxima carta es de Zimbi, y Zimbi, esta carta representa magias, o obras espirituales, no necesariamente obra o magia negra, tradicionalmente es de magia, de magia buena, pero dependiendo de las cartas alrededor, puede ser magia negativa, pero tradicionalmente es de una obra, un trabajo espiritual que uno debes hacer para tu salud, para tu bien, vamos a suponer que si fuera un espíritu de causa, un espíritu intranquilo, bueno, uno con el Guedeling Bollet trae sus ofrendas, sus servicios para tranquilizar ese espíritu atrasado, o darle una misa espiritual, o levantar esa causa, pero aquí dice, si esta carta estuvieran juntas cuando uno está dando una consulta, uno tiene que despojarse, hacerse una limpia espiritual, hacer una obra espiritual con otro misterio para protegerte de ese espíritu de la causa, o buscar de un padrino, una madrina, alguien que te pueda ayudar, ayudar espiritualmente, con un talismán, con un baño, con un despojo, con una limpia espiritual, con un recogimiento, con una revocación, pero es una carta de trabajos espirituales. La próxima carta es de masa, masa significa la carta de, si notas en la carta vas a ver, puede ser un barrón o una hembra y tiene una lámpara y esta carta me recuerda a la historia de Aladín que tenía la lámpara con el genio el yin que vivía por dentro de ella y la la sobo tres veces y ahí salió varias veces y ahí salió el yin y le dio tres deseos pero esto no es necesario que significa eso significa que cuando uno tiene sus misterios uno tiene una responsabilidad cuando uno tiene su santo su familia sus amigos uno tiene una responsabilidad de cuidar de eso de esa familia cuidar de esos hijos de cuidar de esas de esa pareja de esa esposa de tu hogar como si fuera algo muy sagrado y es de cuidar lo que uno tiene como algo sagrado eh bueno cuidar algo como algo una posesión como si fuera algo sagrado con respeto si es una persona tratar la persona con respeto tratarla con honor si es un hogar si es un auto si es un trabajo eh puede ser un trabajo eh tratar ese trabajo con respeto eh si es una pareja tratar esa pareja con respeto si es familia educarla hacerle lo mejor que uno pueda por esa familia por esa familia por ese familiar la próxima carta es la de Asaka Asaka es hermano de los Guedé y de los Ogunes pero mientras Guedé son o los o los Guedé son más charlatanes más bullosos mucho más sexualmente les gusta todo lo que es de esa energía sexual y los Ogunes son espíritus muy guerrilleros muy de trabajo y labor y trabajar y sudar también el Asaka es de trabajar pero no es tan agresivo como los Ogunes él es visto como en el Sanse el Santo Jibarito o también como San Isidro el Labrador esta carta significa que cuando uno trabaja uno trabaja no solamente espiritualmente trabajos puede ser el trabajo en una empresa puede ser un estudiante que está estudiando enfocarse en su tarrea enfocarse en mejorarse enfocarse en cuando uno siembra una semilla darle agua darle sor darle nutrición para que esa mata pueda crecer y tú recibir los frutos de tu de tu labor de tu trabajo y es esta carta como dije representa enfocarte en darle agua darle luz darle estudios estudios estudiar trabajar fuerte para recibir esas bendiciones que uno desea de la vida Asaka es visto en el Sanse como Asaka de pie y también como San Isidro San Isidro el Labrador aquí si notas está el arcoíri que es representado por Aida Huedo la esposa de Dambalá Dambalá es el sempiente blanco mientras Aida Huedo o Maniquita Berkán o Amalia Berkán es vista como el espíritu del arcoiris ese espíritu que cuando uno trabaja y uno suda esas lágrimas esas lluvias que hacen esas matas crecer ese sudor de tu frente cuando uno trabaja vas a recibir bendiciones y esa carta significa las bendiciones de tus trabajos de las fuerzas que tú pusiste para llegar hacia donde has llegado la próxima carta Unzin Unzin en la tradición vudú es el primer paso para ser un sacerdote en la tradición sea del vudú y esta carta significa el desarrollo desarrollando espiritualmente desarrollando aprendiendo bueno si es en el colegio aprendiendo de tu tarea estudiando si es una tradición espiritual desarrollar espiritualmente para crecer desarrollar espiritualmente para tienes que aprender las oraciones espirituales como atender la mesa como limpiar las fuentes espirituales es una carta de desarrollo la próxima carta es la la carta de la plaz la plaz para nosotros en el mundo habla español es la aplaza esa persona que atiende al padrino que atiende la madrina especialmente cuando esa persona está montado por un ministerio es una persona mientras esto es una mujer o una muchacha puede ser de 20 años 35 años para abajo esto representa un hombre de 35 años para abajo puede ser un hombre de 20 puede ser un niño pues esta puede ser una una hija una sobrina una prima este puede ser un hijo un sobrino un primo una amiga un amigo y esta esto representa ya que uno está desarrollando uno ya después de desarrollar uno va a ver el labor ya uno está creciendo espiritualmente ya uno se está creciendo espiritualmente desenvolvimiento desenvolvimiento esta carta es la de desenvolver desenvolvimiento espiritualmente creciendo en lo que es la obra espiritual o no solamente la obra espiritual sino en lo que es en todo todos aspectos de tu vida puede ser espiritualmente puede ser materialmente puede ser en lo que sea la próxima carta cualquiera que vea esta carta que es la mambo de rada o mambo de aire cualquiera piensa que esta carta es una carta negativa porque ve una mujer con un serpiente en la cabeza con una espada y una cabeza que parece que la cortó pero la carta en realidad no representa eso lo que esta carta representa es que cuando uno llega a un cierto edad esta siendo una señora de 35 años para arriba una mujer mayor puede ser una madre una tía una abuela puede ser una vecina puede ser una esposa una amiga lo que sea pero es una mujer ya de mayor esto es lo que representa esa edad pero si es una persona espiritualmente sea una madrina sea una sacerdota la carta significa que cuando uno trabaja espiritualmente uno tiene una responsabilidad de hacer bien porque también cuando yo veo esta carta lo más primero que yo pienso es que con los santos no se juega y si se juega ten cuidado es una carta que lastimamente hoy en día uno ve que escucha tantas historias de madrinas haciéndole daños o brujerías ahijados padrinos que son frescos que se quieren encuestar con sus ahijadas o si son homosexuales que se quieren acuestar con sus ahijados una cosa que es faltándole respeto y suciando no solamente tu altar faltándole respeto al honor de sus padrinos si están vivos o si están muertos y faltándole respeto a esos misterios que están en tu cabeza el ángel de la guardia tuya tus santos tus muertos tus seres tú tienes una responsabilidad como una persona de cierta edad de ya ser mayor de ser una persona responsable responsable con dignidad y cuando uno vive con la espada uno muere con la espada cuando uno hace daño especialmente cuando uno sabe una madre que está tratando de criar sus hijos y está metida en la droga que pasa vas a perder tus hijos cuando uno es un padrino o una madrina en una tradición espiritual que le hace daño a sus hijos a sus hijos espirituales a sus ahijados que va a pasar esos ahijados se le van a alejar y vas a ganar mala fama y eso los misterios se van a encargar de eso usted tiene una responsabilidad y esa es la carta de la responsabilidad la responsabilidad espiritualmente no solamente como espiritualmente sino como ser madre como ser una tía como ser una persona de buena crianza la próxima y última carta es la de un gan un gan es ya el sacerdote mientras esta es hembra de bueno podemos decir de 35 25 varón de 35 25 para abajo y la mambo es de 35 45 para arriba este un gan es un señor ya de 40 40 45 de mi edad es un hombre que ya que ya ha desarrollado espiritualmente que ya es un padre que ya es un abuelo que es un hombre sabio que es un hombre responsable que tiene muchas responsabilidades si tú notas aquí en las manos él tiene lo que se llama en el vudú los paquets pero esto puede ser no solamente los paquets puede representar este el caldero espiritual las la prenda si eres palero las tinajas en el sanse las soperas en el en la santería eso significa que tú tienes una responsabilidad porque ya tú tienes esos misterios en tus manos en tus hombros y tú eres una persona un hombre que debe ser sabio debes de ser responsable como la mambo debe ser responsable usted a esta edad ya es para que sea responsable ya se ha desarrollado ya ha hecho los sacrificios para llegar a donde estás hoy en día y esta carta representa ser un hombre respetable que la comunidad alrededor de ti te respeten recuérdate que es más rápido que te falten respeto o que uno caiga del favor de los ojos de todo el mundo por actos estúpidos que uno que nosotros como seres humanos cometemos es una carta de ser responsable esta es la primera parte de bueno la segunda parte de los videos pero la primera parte de la arcana menor esta es la rada me falta ahora la de los petro la de los congo y la de la santería este es sancista luis santo sance si les gustó los videos por favor oprimen like acá abajo y por favor si no si no es subscribe aquí está el botón de subscribe y si tienen facebook persiganme en búscame en el facebook bajo el nombre sancista brujo luis este es sancista brujo luis un fuerte abrazo santo sance